Les quiero compartir algo que ha estado en mí que quiere ser compartido Es esta sensación de que tenemos a veces De que necesitamos estar haciendo algo Para sentirnos bien Pues es como Es algo de la mente, no necesariamente de nuestra alma Digo, a veces sí hay cosas que el alma quiere ser expresado Que quiere, pues, compartido Que es lo que estoy haciendo Y yo todo lo que me pasa siento que tiene que ser compartido de alguna forma Pero es esto, pues, de que Que uno siente que siempre tiene que estar haciendo algo Pues en esa energía masculina Y es que así estamos programados A hacer de la serie El hacer y el hacer y el hacer Pero esto no nos Pues solamente nos cansa Y no nos va a sentir bien Y hace poquito estaba En una llamada con mi En un En un programa que estoy Y nuestra mentora nos llevó como a una ¿Cómo se dice? Regresión pasada, pues De una vida pasada Y la vida pasada que se me vino Fue de... Así pues yo estaba Estaba como en un bosque Y tenía como un vestido Verde Así como en la naturaleza Y era como una parte de una comunidad Y... Pues no sé Se sentía como calmado En paz Y ahorita estaba Estaba escribiendo pues como el simbolismo Lo que siento que me quiso decir Y es esto de... De estar en nuestra naturaleza De estar en paz En la naturaleza La naturaleza nos da paz Nos ayuda a que no... No sintamos esa prisa Es como estar en el presente En el momento Porque cuando... Cuando estamos en... Así presentes Podemos disfrutar Más del momento Apreciar todas esas cositas chiquitas Pues que según vemos Chicas Que no se aprecian Y para mí ese era el mensaje Pues estar más en esa energía Esa energía que me ayude En mi presente ahorita pues Y siento que he estado En ese camino Pero es como a otro nivel A otro nivel pues Sobre todo en mi negocio Lo que estoy haciendo ahorita De... Estoy lanzando mi nuevo curso Alineándote con tu divinidad Y una parte De mí quiere estar pues Planeando y haciendo Pero otra parte de mí Siente que no Que... Que todavía Tengo que... Pues de que estar Tengo que estar disfrutando Del proceso Para que valga la pena Y... Y es de poco a poco pues Mi intuición me está diciendo Que hacer poco a poco Pues no tengo que... Que hacer todo Porque cuando piensa Cuando uno se mete a su cabeza Y está pensando Todas las cosas Que según tenemos que hacer Se hace estresante No, para mí es regresar Y confiar Que pues estoy siendo guiada En el proceso Y que... Y escoger Disfrutar Del proceso De... De todo lo que haga pues Pero en el lanzamiento Y pues en mi vida en general Que el éxito viene Ya es inevitable Pues el éxito es... Está entre nosotros Pero ya está creado Y... Y todo está En qué tanto disfrutemos De... De eso que estemos haciendo Eso es lo que les quería compartir Así... Rapidito Y ahora está haciendo Mucha calor Pero... Pero sí Es creo que un mensaje Importante Pues porque Veo que el mundo Va muy deprisa Y nos desconectamos De nuestra naturaleza Que es como el mensaje Que se me vino hoy Pues de que estaba yo Muy conectada A la naturaleza Y es lo que mi... Lo que mi alma quiere pues Que de ahí va a venir Todo lo demás Que según... Que según quiero A... Es disfrutar del momento Disfrutar de todo lo que haga Mi día a día Pues mi día a día Y estar afuera pues Porque en la naturaleza Nos conecta A todo lo bonito Que ya Que ya Que ya hay Y no estar siempre Buscando Que sigue Y que sigue Y que sigue Digo hay bonitas Así pues Hay... Pues porque a mí Sí me gusta crear Y crear cosas Que así pues me emociona Pues creando así El curso Este curso Que les mencioné Pero no Es tomando pues El tiempo Haciéndolo Y disfrutando Cada detalle Y no tratando De ir deprisa Porque eso me desconecta Y... Y no Pues no Eso no quiero Porque ya he explorado Pues ya es No es la primera vez Que lanzo algo Y... Y con mi diseño humano Pues porque es una de las cosas Que también les comparto En el curso Pues me ha enseñado Pues cómo es que navego La vida Y mi perfil Es del 1-3 Ha sido mucha investigación Pues y yo experimentando Y explorando Qué funciona Y qué no funciona Y hasta ahora Esa es la lección Pues de que Estar más en mi Feminidad natural De estar en el presente De estar receptiva Y de la acción Que venga de mi En mi intuición Con esos impulsos De inspiración Que se me vengan Y que son emocionantes Que me emocionan Así es como He aprendido Que es Que es como uno Pues de que Así es como Está uno alineado Y pues de todo Lo que les comparto En el curso Y de lo que Es mi Mi negocio Mi marca Es eso De estar en alineación Contigo misma Con tu divinidad Con tu poder Con tus Recursos Y sí Creo que es Todo lo que Les quería compartir Y sí Es muy importante Vuelvan a su A su naturaleza Su centro Disfruten Del momento No Sientan que No hacen suficiente De que siempre Tienen que estar Haciendo y haciendo De que siempre Andan a prisas Disfruten Disfruten De su ser Del solo ser Y Y cuando Tengan esa Inspiración Esa Esa Impulso Esa La intuición Pues sigan eso Pues sigan eso De que hacer Pero no No intenten Forzarlo Porque así es Cuando uno Agrega resistencia Y se siente Estresante Y nos sentimos Ansiosas Y eso no Así no Hay que confiar En uno mismo Y en que estamos Siendo apoyados Apoyadas Del universo De Dios Como ustedes De nuestro ser interior El alma Como le quieran llamar Ok eso Ya Ya me voy A disfrutar mi vida A disfrutar de la naturaleza A disfrutar del momento Y a ver que 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 quiere Que quiere fluir Ok Nos vemos Después Bye Adiós Adiós